¡A tu lugar! ¡Córrele! ¡Eso es! ¡Quieta! ¡Ruti! ¡Ven! ¡Coya el corazón! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Siéntate! ¡Eso es! ¡Ven! ¡Corre, corre, corre! ¡Ven! ¡Ven acá! ¡Eso es! ¡Ven! ¡Eso es! ¡Bien! ¡Ven! ¡Eso es! ¡Bien! 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 ¡Un momento! ¡Siéntate! ¡Eso! ¡Quieta! ¡Abajo! ¡Eso es! ¡Quieta! ¡A vez! ¡Ajue la水! ¡Parir! ¡Ajue la� Entradicación! ¡ negotiatingse! ¡Ajue la agua sobre toda esta monía! ¡Ajue la agua! ¡Ajue la agua! ¡Cofir! ¡Bien! ¡Corre, Ruti! ¡Corre! ¡Ay, qué hermosa eres! Voy a cruzar. ¡Corre! ¡A tu lugar! ¡Eso! ¡Bien! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, corazón? ¡Ven, corazón! ¡Ven! ¡Eso es! ¡Bien! ¡Eso es! ¡A tu lugar! ¡Súbete! ¡A tu lugar! ¡Eso es! ¡Eso es, quieta! ¡Eso es! ¡Quieta! ¡Muy bien! ¡Muy bien tu cara! ¡A tu lugar! ¡Corre! ¡Eso es! ¡Bien! ¡No te salgas! ¡No te salgas! ¡No te salgas! ¡No te salgas! ¡A tu lugar! ¡A tu lugar! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡No te salgas! ¡No te salgas! ¡No te salgas! ¡No te salgas! ¡Bien! ¡Eso es! ¡A tu lugar! ¡Eso! ¡Bien! ¡Ven aquí! ¡Eso es hermosa! Siéntate, siéntate muy bien. ¡A tu lugar! ¡Eso! ¡No te salgas! ¿Me cierro? ¡Sí, gracias! ¡No te salgas! ¡No te salgas! ¡No te salgas! ¡Muy bien! ¡Eso es! 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 ¡Muy bien! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Ay, qué bonita! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Abajo! 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 ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Quieta! ¡Muy bien! 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 ¡Quieta! ¡Quieta! ¡Qué bonita cosita moza! ¡Qué bonita, mi cielo! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, bien quieta ahí! ¡Quieta! ¡Eso es! ¡Bien! ¡Quieta! ¡Quieta! ¡Guieta! ¡Quieta! 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 ¡Viva! ¡Quieta! ¡Quieta, hermosa! ¡Ven acá! ¡Ven acá, corazón! ¡Sí! ¡Eres una princesa consentida! ¡Mi amor! ¡Mi amor! ¡Sí, sí, sí! ¡Ay, sí, sí! ¡Guay! ¡Ay, sí, sí! ¿Quién es, mi amor? ¿Quién es? ¡Oye! ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Muy bien, hermosa! ¡Muy bien! ¡Eso es! ¡Quieta esta hoja! ¡Ven! ¡Eso! ¡Abajo! ¡Eso es! ¡Ven! ¡Eso es! ¡Corre, cielo! ¡Corre! ¡A correr! ¡Corre! 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 ¡A tu lugar! ¡Ven! ¡A tu lugar! ¡Súbete! ¡A tu lugar! ¡Siéntate ahí! ¡Eso es! ¡Quieta ahí! ¡Quieta! ¡Quieta! ¡Eso es! ¡A tu lugar! ¡Ven! ¡Húbete! ¡Suscríbete al canal!